Recurso que el gobernador Andrew Cuomo tendrá que buscar de donde sea para paliar la crisis. Esta situación preocupa a los oficiales electos latinos que temen se abuse aún más del bolsillo de los más pobres. Y esperamos contar con recursos para traer a nuestra comunidad porque eso es lo que ha prometido el gobernador. Que con los ajustes que se hicieron vamos a traer recursos a nuestra comunidad, a esas áreas que tanto necesitan como escuelas, programas sociales, programas que en realidad son la base de nuestra comunidad. La crisis económica ha llevado a la reducción de la tarjeta de FUESTAM o cupones que se dan a los más pobres de la nación. El final para muchos del servicio de renta controlada y sesión 8 y la restricción para el otorgamiento de UERFEA para muchos. La tasa de desempleo continúa en 9.9% en los actuales momentos y la mayoría de desempleados son latinos. En la ciudad de Nueva York, Mayra La Paz, Super Noticias.